¿Qué es la rendición de cuentas del DANE? Quiero comenzar este evento especial de rendición de cuentas del DANE con un saludo afectuoso para todos los funcionarios en Bogotá y nuestras oficinas territoriales en todo el país. Lo que hoy le contaremos a Colombia es el resultado de su esfuerzo y su dedicación por cumplir bien nuestra tarea. Y permítanme saludar a todos los colombianos y colombianas que son usuarios de nuestra información o a quienes simplemente hoy nos acompañan con su presencia en este especial. Ya les iré contando a todos las buenas noticias que el DANE tiene para el país por lo realizado en el 2013. Y la primera que quiero compartir tiene que ver con el Tercer Censo Nacional Agropecuario que avanza en todo el país. Un importantísimo ejercicio estadístico que comenzamos hace un año y promete darle a Colombia una visión actualizada de nuestro campo. Así cumplimos con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo 2010-2014. Después de 44 años sin conocer lo que hay y lo que no hay en las zonas rurales del país, se está ejecutando el Tercer Censo Nacional Agropecuario que permitirá subsanar la deficiencia de información rural y cubrir todo el país, incluidas las áreas protegidas de los parques nacionales naturales. Esta operación censal se incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos, como un programa que hiciera parte de una política de Estado para beneficiar a la población rural del país. El Censo Nacional Agropecuario está recogiendo información de 3.9 millones de predios rurales, 182 territorios colectivos de las comunidades indígenas y 770 resguardos indígenas. Se definieron dos esquemas o modalidades de recolección que son barrido y rutas. El primero se ejecuta para las fases 1 y 2 en 1.034 municipios, donde se recolecta la información con un registro digital mediante los dispositivos móviles de captura DMC y con el personal de origen municipal o regional. El segundo, conocido como rutas, se diseñó para la fase 3, en el cual se establece un itinerario para la recolección de datos en 88 municipios, con registro en papel y con personal de las comunidades étnicas. El diseño del Tercer Censo Nacional Agropecuario fue realizado por un equipo de expertos en los sectores agropecuario, acuícola, forestal y ambiental, que delimitaron y consolidaron el marco conceptual y el insumo básico para la construcción del formulario. En este proceso fue importante evaluar los alcances temáticos del censo, los conceptos del instrumento de recolección. El DANA estableció una coordinación con las instituciones del orden nacional para asegurar los objetivos del censo, mediante los acuerdos firmados con la Unidad de Parques Nacionales Naturales, que administra 58, con alrededor de 15 millones de hectáreas, con el ICA en temas sanitarios, INCODER en temas de territorios étnicos, predios, baldíos y predios, con Fondo Nacional Agrario, Corpo ICA, Banco Agrario en temas de información y el Ministerio de Educación Nacional. Dentro de las estrategias de recolección se realizó una clasificación de los productores agropecuarios del país para facilitar la recolección de los datos de campo y garantizar la cobertura y calidad del censo. La operación censal fue programada en tres fases para garantizar la cobertura total del país y garantizar la operación. La fase 1. El proceso de recolección se estableció en un tiempo de un mes por municipio para cuatro departamentos, Quindío, Norte del Tolima, en 15 municipios, Atlántico y Rizaralda, para un total de 64 municipios. La fase 2. El operativo censal se estableció en 25 departamentos y 970 municipios, clasificados en dos grandes grupos de acuerdo con las modalidades de recolección, barrido y rutas. Para la fase 3 se definió la operación bajo la modalidad de rutas, en aquellas regiones o zonas del país que se caracterizan por las dificultades en la accesibilidad, la extensión geográfica, así como la forma en que se redistribuyen las agrupaciones de viviendas. El DANE diseñó y desarrolló una estrategia metodológica a partir de la realización de talleres de cartografía social con la población indígena y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con el fin de actualizar la cartografía de sus territorios y tener insumos para el operativo censal tanto en zonas de rutas como de barrido. El desarrollo de estos talleres promovió la participación de las comunidades en la planificación del censo y generó insumos no solo del Tercer Censo Nacional Agropecuario, sino de otras operaciones estadísticas. Dentro de las estrategias definidas por el DANE, se diseñó de manera conjunta con las organizaciones étnicas un proceso de sensibilización para dichos grupos con diferentes estrategias. La cartografía censal es la representación a través de mapas de las diferentes unidades como nodo, municipio o área operativa y las cuales son empleadas junto con la información geográfica básica de referencia, tales como vías, ríos, sitios de interés, toponimia, accidentes geográficos, núcleos de población, viviendas, entre otros. La producción cartográfica censal es el resultado de los procesos de planificación, diseño, pruebas, preparación e impresión de los mapas para su utilización en las diferentes etapas del Tercer Censo Nacional Agropecuario. Para ejecutar este censo se desarrollaron 102 mapas de nodos, 1,034 mapas de áreas operativas por municipio, 21,000 mapas por predios por área operativa para los municipios de Barrido y 279,000 para los 88 municipios de rutas. El DANE diseñó y puso en marcha un proceso de entrenamiento para los 1,123 equipos de trabajo que se debían conformar para adelantar las labores operativas del censo en cada uno de los municipios del país. Fue un proceso de una enorme complejidad toda vez que el entrenamiento contó con más de 55,000 candidatos en un proceso competitivo en el cual se seleccionaron las personas que demostraron haber alcanzado los conocimientos y habilidades mínimas necesarias para asegurar la calidad de la captura de la información en el censo. El gran número de aspirantes permitió que se seleccionara a quienes obtuvieron los mejores resultados en las pruebas posteriores a las capacitaciones. La difusión de información y promoción se realizó a través de la producción y emisión de diversas piezas de comunicación y amplia cobertura del territorio rural a nivel nacional. Se diseñó e implementó un plan de medios que incluye medios impresos, pauta en periódicos de circulación nacional y regional, pauta en radio nacional, regional, local, perifoneo, acciones informativas y promocionales en una emisora de cobertura nacional y con alta preferencia en las zonas rurales, pauta en medios de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, negra, raizal y palenquera y el sitio web. Los resultados preliminares al 20 de noviembre del 2014 son El Censo Nacional Agropecuario ya inició operación en la totalidad del territorio nacional, finalizó la fase 1 y se encuentran en campo las fases 2 y 3. Para la fase 1 se tenía previsto llegar a más de 114 mil predios, de los cuales se alcanzó una cobertura del 97.22%. Para la fase 2, la cual incluye la operación para 25 departamentos del país, dio inicio a la operación censal de forma secuencial, con el fin de garantizar el éxito en los procesos que intervienen en el Tercer Censo Nacional Agropecuario, tales como logística, contratación de personal, disposición de transporte, entre otros. A la fecha, el operativo censal por modalidad de barrido ha llegado a más de 1.700.000 predios, alcanzando una cobertura del 57% para esta fase. Con respecto a la fase 3, la cual se realiza por el método de rutas, a la fecha un inicio de operación en 46 municipios, de los 88 previstos para esta fase. Sea también esta la oportunidad para exaltar la labor que vienen cumpliendo miles de colombianos en todo el país en la realización del censo. Los invito a conocer ahora cómo avanza la producción estadística a cargo del DANE. Esta es una entidad técnica comprometida en entregar información de calidad y dentro de los estándares propios e internacionales más altos. Estamos comprometidos en mejorar nuestra labor en este aspecto como nuestro gran compromiso con el país. Mientras avanza el Tercer Censo Nacional Agropecuario, podemos anticipar que desde ya estamos trabajando en el Censo Nacional de Población y Vivienda para el 2016. El DANE, dentro del cumplimiento de su misión, busca robustecer sus procedimientos e implementación de nuevos estándares de calidad. Para ello se creó el Comité Técnico de la Dirección General, encargado de debatir y discutir propuestas de mejoras en las investigaciones, formulación de nuevos diseños metodológicos y diferentes temas de índole técnico. Adicionalmente, por normas y estándares internacionales, se crearon y reglamentaron reuniones de discusión llamados Comités Internos y Externos para discutir los resultados de las investigaciones con las diferentes áreas de la entidad y con otras entidades. En este marco se obtuvieron los siguientes avances en los siguientes proyectos de inversión del DANE. En información poblacional y demográfica, se implementó el Sistema Automatizado de Codificación de Causas de Muerte y ejecutó la primera fase de la Propuesta para el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales, SRCEB, y los Pueblos Indígenas del Sistema del Grupo Amazonas. Se realizó la estimación de la tasa de mortalidad de la niñez en menores de 5 años, año 2011, y estimaciones de la tasa de mortalidad infantil por sexo y total nacional para ambos sexos, en el periodo 1990-2011. Se generaron las cifras preliminares de nacimientos y de funciones, año 2012, 2013 y 2014. En los grupos étnicos, se construyeron las proyecciones de población indígena en resguardos legalmente constituidos a 30 de diciembre de 2013 y se diseñaron los lineamientos y estrategias del proceso de capacitación. Se generó la cartografía y estructuración de rutas en las zonas con resguardos y asentamientos indígenas y territorios de comunidades negras para los operativos censales. Para Censo Nacional de Población y Vivienda de 2016, se realizó el diseño preliminar del cuestionario censal y se definieron los lineamientos generales sobre el desarrollo del Sistema General de Pruebas, de las herramientas de recolección de la información y de los procesos críticos del 18º Censo de Población y 7º Censo de Vivienda. Se elaboró el diseño básico del operativo de rutas, habitantes de la calle y lugares especiales de alojamiento para el Censo Nacional de Población y Vivienda en el marco del acuerdo de cofinanciación entre la UNFPA y el DANE. Se realizó el diseño del marco conceptual y estrategias del proceso de entrenamiento para el Censo de Población y Vivienda. En estadísticas sociolaborales para los objetivos del milenio, se realizaron mesas de trabajo con usuarios externos para validar la información necesaria del índice de pobreza multidimensional y hacer algunas modificaciones a éste. Se fortalecieron las acciones técnicas y metodológicas, buscando el mejoramiento continuo en las mediciones de pobreza. Se evaluó la viabilidad de tener resultados de indicadores de pobreza por ingresos con mayor frecuencia. Se reconoció como acción positiva que Colombia entró a formar parte del Task Force on Poverty Measurement de la Comisión de las Naciones Unidas de Asuntos Económicos para Europa. En cuanto a la información sociodemográfica, dando respuesta al requerimiento COMPES 3674, el DANE implementó en la Gran Encuesta Integrada de Hogares el módulo de formación para el trabajo. Se implementó el módulo de micronegocios dirigido a los trabajadores independientes en empresas de 10 personas o menos. Se aplicó la Gran Encuesta Integrada de Hogares en la Ciudad de Medellín. En temas culturales y políticos, se publicaron los resultados de la Encuesta de Consumo Cultural 2012 y del módulo de hábitos de lectura, consumo de libros y asistencia a bibliotecas en el marco del convenio suscrito con entidades del sector de cultura. Se publicaron los resultados de la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 2013 con un porcentaje de cobertura efectiva de 91.3%, 20.827 servidores públicos del orden nacional encuestados. En el campo de Estadísticas Económicas para Producción, Comercio y Servicios. Ampliamos la cobertura para las estadísticas de Movimiento y Comercio Exterior, logrando un total de 80 zonas francas. Asimismo, conformamos el Directorio de Comercio Exterior, que presenta un total de 3.703 empresas, de las cuales 3.638 están activas. Mejoramos el Directorio Estadístico de Comercio con la utilización de registros administrativos de las superintendencias. Actualizamos el Directorio de Hoteles con 11.560 empresas, 12.867 establecimientos y 351 unidades homogéneas de producción. Elaboramos el Directorio de Agencias de Viajes y Turismo a nivel de establecimiento con un total de 6.203 registros. En Servicios Públicos Para Vivienda se presentó una mejora del Directorio a través de registros administrativos por medio de la inclusión de 46 nuevas fuentes del sector financiero, solidario y subsidio con información histórica a partir del primer trimestre de 2012. Se amplió la cobertura del Censo de Edificaciones y Vivienda de Interés Social a 18 municipios. Para Precios y Costos resalta la actualización de la canasta flexible del Índice de Precios al Consumidor y la nueva medición del Índice de Costos Electorales, la cual calcula la variación anual de los costos de bienes y servicios que forman parte de la estructura de costos de las campañas electorales. En temas ambientales El DANE produjo información de 110 indicadores ambientales generados a partir de información estadística producida por 17 instituciones del orden nacional que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental y que están fuera de él. Para el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario Fortalecimos el CIPSA a través del desarrollo del módulo de administración para los componentes de precios mayoristas y de abastecimiento. Asimismo, desarrollamos el aplicativo de captura de la información para los dispositivos móviles de captura para el componente de insumos y factores asociados a la producción agropecuaria. Realizamos el operativo 7x24 en el que se hace el conteo durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana del tránsito de vehículos de carga de alimentos en los diferentes peajes de las principales ciudades del país. En las estadísticas del sector turismo publicamos los resultados para turistas residentes que van a realizar un viaje y no residentes que realizaron un viaje en aeropuertos internacionales de Colombia en el periodo de referencia 2012 a 2013 para la encuesta de viajeros internacionales. Asimismo, realizamos el operativo de captura de información en los aeropuertos de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira, Río Hacha, Río Negro y San Andrés. Finalmente, en el marco del rediseño de la muestra mensual de hoteles realizamos la medición nacional de hoteles y desarrollamos la etapa de validación y análisis de la información reportada en el periodo agosto-noviembre de 2012. En el campo de las estadísticas agropecuarias realizamos el mejoramiento temático, técnico y muestral de la encuesta nacional agropecuaria y actualizamos el directorio de fuentes para el caso de sacrificio de ganado. En el área de cuentas nacionales desarrollamos las nuevas investigaciones de estudios para cambio de año base de las cuentas nacionales. Como respuesta a las metas de gobierno definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 presentamos la fase 1 de la cuenta satélite de la economía del cuidado sobre la valoración económica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En información geoestadística en el proyecto Integración de Marcos Los resultados alcanzados en este proyecto se centran en la integración de la información catastral predial y la información cartográfica oficial al marco geoestadístico nacional del DANE definiendo una unidad de observación con mayor nivel de desagregación geográfica que contribuye al mejoramiento de las investigaciones estadísticas que se adelantan en el marco del sistema estadístico nacional que integra a 264 ciudades del país. Actualizamos los niveles geográficos del marco geoestadístico para 29 cabeceras municipales y 23 centros poblados. Consolidamos el nivel geográfico de veredas culturales para 793 municipios del país. Actualizamos el marco de muestreo de áreas de la encuesta nacional agropecuaria en 2.588 unidades primarias. Implementamos el geoportal del DANE articulado con los nuevos desarrollos tecnológicos, las políticas de usabilidad y diseño gráfico para la disposición de información del marco geoestadístico, indicadores estadísticos y bancos de mapas y los servicios web de consulta de metadatos. Esta herramienta de apoyo a la difusión de información estratégica incorporó el mejoramiento de los servicios de la División Político-Administrativa, Atlas Estadístico y el servicio de sedes y subsedes, los cuales pueden ser consultados en la página web del DANE y también pueden ser descargados a través de los correspondientes códigos QR para dispositivos móviles inteligentes. En datos espaciales, para el proyecto se brindó apoyo técnico a 172 municipios y distritos en los procesos de mantenimiento y actualización de las estratificaciones urbanas, de los centros poblados y de las fincas y viviendas dispersas, adoptadas con base en las metodologías vigentes, así como a 133 alcaldías en la realización de nuevos estudios de estratificación con la metodología diseñada por el DANE. Se consolidaron 1.026.000 fuentes georreferenciadas para las temáticas de educación formal, censo de edificaciones, las 5.000 empresas más grandes de Colombia, víctimas de desplazamiento forzado y CISBEN y se actualizó la información de 6.242 metadatos geográficos de acuerdo a la revisión del perfil de metadatos institucional. Elaboramos 60.700 productos cartográficos entre análogos o digitales para apoyar los operativos de recolección de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares en los dominios total nacional y los nuevos departamentos, del censo de edificaciones, de la encuesta de goce efectivo de derechos, de la encuesta a hogares de la Alcaldía de Medellín, de la encuesta de consumo cultural, de seguimiento a la encuesta longitudinal de protección social y cartografía para el recuento de la encuesta multipropósito a realizarse en el municipio de Bogotá, la encuesta nacional agropecuaria y el censo de unidades productoras de arroz para los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Santander. Para la coordinación y regulación del CEN en planificación y armonización estadística, actualizamos y ajustamos el Plan Estadístico Nacional 2013-2017. Coordinamos la formulación de los planes estadísticos de los sectores mineroenergético, ambiental, educación y ciencia, tecnología e innovación. Construimos los indicadores para la medición y el seguimiento a las buenas prácticas, enmarcadas en el Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales. Estandarizamos y armonizamos 112 conceptos con temáticos expertos, la revisión de la estructura y la coherencia tanto técnica como temática de los documentos metodológicos de 28 operaciones estadísticas del DANE y la adaptación para Colombia de la clasificación internacional uniforme de la educación. Es de resaltar la finalización de las evaluaciones para 29 operaciones estadísticas del DANE y 21 operaciones estadísticas de 16 entidades del CEN, para un total de 50 operaciones estadísticas evaluadas en 2013. Para los proyectos FONDANE en encuestas de propósitos múltiples, buscamos actualizar estudios y realizar encuestas de múltiples propósitos a través de la celebración de convenios para producir información con mayor cobertura geográfica, temática y sectorial. En este sentido, el DANE atendió las siguientes temáticas. Elaboración y aplicación de un instrumento de recolección para calcular y divulgar los indicadores de goce efectivo de derechos. Producción y difusión de los resultados del registro de población para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Información de la encuesta de formación de capital humano con el BID y el Ministerio de Trabajo. Información de la encuesta de carga financiera y educación de hogares. Medición del número de las viviendas iniciadas y licenciadas en el marco del programa de las 100.000 viviendas gratuitas del Ministerio de Vivienda. Cooperación técnica para el apoyo a la implementación del Código Regional de Buenas Prácticas. Construcción de las cuentas trimestrales de Bogotá. Evaluación de la calidad de las estadísticas de la Superintendencia de Subsidio Familiar, el Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ampliación en cobertura en Bogotá para la muestra trimestral de servicios nacional. Ya lo vimos. El DANE no solo piensa en la calidad de sus productos, sino que también se moderniza como institución. Aquí queremos ser líderes en la producción de estadísticas y difusión, a la vez que buscamos aumentar el mejor aprovechamiento de nuestros recursos, en especial la difusión, que es muy importante en nuestra labor. En este campo, nuestro portal web supera los 3 millones de visitas. Contamos con 6 bancos de datos y 22 centros de información. En coherencia con la visión del DANE, que busca su consolidación como una institución moderna, innovadora y generadora de conocimiento, que continúe siendo la entidad líder en la producción estadística, es necesario buscar la simplificación de procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, que busque el bienestar de sus colaboradores y que se enfoque en sus usuarios. En este contexto se desarrollaron los componentes de fortalecimiento en los siguientes aspectos. Difusión de información estadística y fortalecimiento de la cultura estadística. Atendimos las necesidades de información de los ciudadanos, que es fundamental para consolidar al DANE como una entidad moderna, innovadora, accesible y generadora de conocimiento. El DANE no puede quedarse sentado en la información, pues esta cobra sentido cuando es usada, analizada y transformada en decisiones. Para ello, entre otros variados medios de consulta como los portales web institucionales, el Archivo Nacional de Datos, entre otros, el DANE cuenta con 6 bancos de datos y 22 centros de información en todo el país, donde los ciudadanos pueden acceder de manera gratuita a la información que produce nuestra entidad. Al finalizar el 2013, el DANE, por tercer año consecutivo, se ubicó entre las primeras entidades en cumplir totalmente con los criterios estipulados por la estrategia de gobierno en línea. Creemos en la apertura de la información. El portal web del DANE tuvo un tráfico total de más de 3 millones de visitas y en redes sociales nuestro número de seguidores creció casi un 50% respecto al periodo anterior. Este fenómeno se intensificó con la operación del Censo Nacional de Gopecuario. Realizamos también un acercamiento del DANE a los medios territoriales, llevando los datos y su significado a más de 21 ciudades de todo el país y abriendo los micrófonos para contestar abiertamente las dudas de los ciudadanos. Queremos fomentar la cultura estadística. Es por eso que nuestros programas llegaron a casi 120 mil niños y jóvenes de educación básica, media y superior en todo el país. Estamos convencidos que articulándonos en este esfuerzo, podemos promover una mejor comprensión y uso de las estadísticas para quienes tomarán las decisiones del futuro. Creemos en un DANE para todos. Por eso creemos en una estrategia participativa que busca comprender la diversidad de usuarios, sus necesidades, su grado de satisfacción, sus expectativas, de manera que se puedan establecer las acciones de mejora para responder a sus demandas de información y garantizar su accesibilidad, mientras seguimos generando cultura estadística con metodologías innovadoras. En el sistema integrado de gestión institucional, fortalecimos la red de procesos del DANE pasando de 14 a 17 procesos. Asimismo, en cuanto a la administración de riesgos, se cuenta con un 82% de avance en la revisión y actualización de los mapas de riesgos y se cuenta con la medición del desempeño de los procesos a partir de una base de 153 indicadores de gestión. Ajustamos 416 documentos de los procesos y operaciones estadísticas. Asimismo, la entidad cuenta con 319 manuales dentro del sistema documental. Atendimos la auditoría externa adelantada por Icontec, donde recomendó mantener el sistema de gestión de calidad del DANE con las certificaciones en las normas NTC GP1000 e ISO 9001. Formulamos e implementamos el plan de trabajo para la actualización de la versión 2014 del modelo estándar de control interno. En cuanto a planeación estratégica, los principales avances que obtuvo el DANE en esta materia están relacionados con el fortalecimiento del marco estratégico institucional a partir de la reformulación de su visión, misión, objetivos estratégicos y elaboración de su propósito superior. Misión, producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la investigación en Colombia, así como desarrollar el sistema estadístico nacional. Visión, el DANE en el 2018 se consolidará como una institución moderna, innovadora y generadora de conocimiento y continuará siendo la entidad líder en la producción de estadística. Propósito superior, contribuimos al desarrollo del país produciendo y difundiendo información confiable, relevante, oportuna y de calidad. En cooperación internacional, cumpliendo con la Estrategia Nacional de Cooperación 2012-2014, realizamos actividades de cooperación sur-sur en temáticas como cuentas nacionales, difusión y cultura estadística, capacitación, aseguramiento de la calidad, fortalecimiento del sistema estadístico nacional, entre otros, a bancos centrales e institutos de estadística de Costa Rica, Chile, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Nicaragua, Mozambique y República Dominicana. Participamos en los principales grupos internacionales de discusión en temas innovadores en materia estadística, como el Grupo de Alto Nivel de la Conferencia de Estadísticos Europeos y Grupo de Trabajo de la Comisión Estadística de Naciones para el tema de Big Data. Obtuvimos asistencia técnica por parte de diferentes organismos internacionales e institutos de estadística para temas prioritarios del DANE, relacionados principalmente con el proceso de acceso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Tercer Censo Nacional Agropecuario. En cuanto al Centro Andino de Estudios, CANDANE, realizamos 30 cursos en los cuales participaron un total de 1.582 personas, entre funcionarios públicos y empleados del sector privado, bajo las modalidades presencial y virtual, las cuales cubren no solamente el ámbito territorial, sino también algunos países de América Latina. Entre los temas relevantes se dictaron cursos de diseño y desarrollo de encuestas, análisis multivariado, series de tiempo, cartografía estadística, software aplicado a la estadística, cuentas nacionales e implementación y análisis de indicadores sociodemográficos. Publicamos tres ediciones, el tercer número de la revista IB con el nuevo número serial y gracias a su calidad académica se logró su indexación ante la LATAM Studies y EconLit, un número especial del magazín IB a propósito de los 60 años del DANE y por último 11 documentos de trabajo. Realizamos el mismo número de exposiciones a las cuales asistieron más de 200 participantes. En sistemas y la modernización de tecnologías de información, adelantamos proyectos de renovación y ampliación de la capacidad de procesamiento y almacenamiento, solución de videoconferencia de las sedes y granja de equipos de cómputo para usuario final, así como el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones en las sedes de Bucaramanga, Cali y Cúcuta. Para el soporte Plataforma Tecnológica, contamos con el apoyo técnico especializado a la plataforma Microsoft Oracle, así como la extensión de la garantía y soporte técnico a las soluciones antivirus, firewall, sistema de almacenamiento tipo SAN, servidores tipo Blade, optimizadores de tráfico WAN. Además, se brindó el soporte técnico a usuario final, servicio de hosting para alojar la plataforma de e-learning institucional, almacenamiento y custodia externa de los medios magnéticos y ópticos, monitoreo, análisis, correlación de eventos y gestión de las alertas en los sistemas críticos de la entidad. En Ingeniería de Software, diseñamos cinco operaciones estadísticas en el marco del proyecto Bodega de Datos para fortalecer el proceso de difusión de información. Se desarrollaron aplicativos de captura a través de los dispositivos móviles y formularios electrónicos, cargue, control y seguimiento de información para responder a los requerimientos de las operaciones estadísticas de los diferentes sectores, así como a la gestión de la entidad. En cuanto al sistema de control interno, adelantamos la evaluación al sistema integrado de gestión institucional por parte de la Oficina de Control Interno a través de la ejecución del programa anual de auditorías internas, en el cual se programaron las auditorías internas de gestión y las auditorías internas de calidad para cada una de las vigencias auditadas. Dicho programa, aprobado por el Comité Directivo en Pleno, fue elaborado con una cobertura nacional, es decir, evaluando nivel central, direcciones territoriales y algunas subsedes. Realizamos un total de 98 auditorías a los diferentes procesos con que cuenta la entidad. Para auditorías internas de gestión, realizamos un total de 74 auditorías internas de gestión al total de los procesos elaborados con una cobertura a nivel central y a las seis direcciones territoriales. Evaluamos el proceso de producción estadística tomando como muestra cuatro operaciones estadísticas que fueron Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario, Gran Encuesta Integrada de Hogares, Encuesta Nacional Agropecuaria y la Encuesta de Sacrificio de Ganados, para lo cual se realizó el desplazamiento a campo por parte del equipo auditor. En auditorías internas de calidad, realizamos un total de 24 auditorías, donde el proceso de producción estadística se auditó a través de ocho operaciones estadísticas, seguido del proceso de difusión estadística, el proceso de gestión del talento humano. Estos procesos se evaluaron a nivel nacional tomando las direcciones territoriales de Manizales y Cali, junto con las subsedes de Cúcuta, Cartagena y Santa Marta. Hace ya un año que Colombia fue aceptada en la OCDE, que es un selecto grupo de países en el mundo con sanas prácticas y políticas públicas. En el país muchas entidades están trabajando para cumplir con la OCDE. Y diría, sin lugar a equivocarme, que el DANE por su labor es una de las más importantes en este proceso. Veamos. Para la OCDE, las estadísticas son la base y el común denominador para la evaluación y comparación de las buenas prácticas y las políticas públicas de cada país miembro. Aunque la información estadística es requerida por varios de los comités de la OCDE, es en el Comité de Estadísticas y Política Estadística, en donde se realizan discusiones sobre las metodologías, investigaciones, innovaciones y herramientas de difusión, en materia de producción estadística y en donde se acuerdan los principios y estándares que garantizarán que los países generen estadísticas relevantes, pertinentes, coherentes y de calidad. En este contexto, el DANE ha estado trabajando con dicho comité para conocer de primera mano las discusiones y proyectos que se están adelantando en la organización en materia de estadísticas y para adelantar el proceso de acceso de Colombia. Para este último, la OCDE inició en el 2013 una revisión interpares en la que se hace un diagnóstico del desempeño de la producción y coordinación de las estadísticas. La revisión incluye los siguientes aspectos. Primero, el diagnóstico del marco legal e institucional. Segundo, un conjunto de revisiones de diferentes operaciones estadísticas que evalúan la coherencia, cumplimiento, comparabilidad y oportunidad de cuentas nacionales, estadísticas de industria, servicios, empleo, población, estadísticas financieras del sector público y de bienestar, entre otras. Finalmente, analiza la infraestructura estadística en donde se diagnostica el directorio de empresas, las clasificaciones utilizadas en la producción estadística, los censos y las encuestas laborales. En dicha revisión, en el año 2013, el país recibió la grata noticia de que pasaba a un nuevo estatus como miembro participante del Comité de Estadísticas y Política Estadística de la OCDE. Complementariamente, revisamos las metodologías y mecanismos de difusión de algunas operaciones estadísticas de acuerdo con los estándares internacionales. Se rediseñó la página web del DANE y otros mecanismos de acceso a la información. Se inició la transmisión periódica de estadísticas a la OCDE y se avanzó en la prueba piloto SD-MX con el IPC. Afirmaba anteriormente la importancia para nosotros como entidad en el óptimo y cuidadoso manejo de nuestros recursos y eso hace referencia a lo económico, algo en lo que queremos hacer énfasis por la transparencia ante los ciudadanos y ante la ley. Del total de los recursos asignados a la entidad en la vigencia 2013, los cuales ascendieron a 203 mil millones, para el mes de diciembre de 2013 el DANE y FONDANE comprometieron recursos por valor de 180 mil 420 millones de pesos, los cuales representan 88% de los recursos. En cuanto a las obligaciones, el DANE había obligado 167 mil 173 millones de pesos y FONDANE 7 mil 97 millones de pesos, para un total DANE-FONDANE de 174 mil 270 millones de pesos, los cuales representan 85% de los recursos. En la vigencia 2014, el DANE cuenta con recursos por valor de 410 mil millones, para el mes de julio de 2014 el DANE y FONDANE han comprometido 294 mil millones de pesos, los cuales representan 71% de los recursos. En cuanto a las obligaciones, el DANE había obligado 146 mil 475 millones de pesos y FONDANE 4 mil 437 millones de pesos, para un total DANE-FONDANE de 150 mil 912 millones de pesos, los cuales representan 36% de los recursos. Adicionalmente, presentamos los estados financieros y contables de DANE y FONDANE a 30 de junio. Veamos también la contratación del DANE con corte a 30 de junio. Esta fue la gestión desarrollada. Una entidad como el DANE requiere también de muchos elementos para el éxito de su trabajo. Aquí quiero que veamos cuál ha sido nuestro manejo de todos esos otros recursos, entre los que encontramos muchos tecnológicos. Durante este periodo hicimos una revisión física de la ubicación de elementos devolutivos en la bodega y se encontró un área disponible de 53.11 metros cuadrados, equipos tecnológicos colocados en el piso. Se recuperó un área de 32 metros cuadrados con el montaje de 18 estantes. Se reubicaron 238 CPUs, 246 monitores, 11 portátiles, 6 impresoras y un escáner. Evaluamos la necesidad de estantería en la bodega central para el proceso de logística inversa de elementos provenientes del tercer Censo Nacional Agropecuario. Este análisis nos permitió tomar la decisión de traer de bodega de Territorial Bogotá 19 estantes en total con un espacio total recuperado de 46.95 metros cuadrados. Realizamos el proceso de bajas de elementos por concepto de inservibilidad, deterioro u obsolescencia no susceptibles de reparación o adaptación, por lo cual requiere un mantenimiento que resulte oneroso para la entidad o no sean útiles o adecuados para el servicio para el cual han sido destinados. Hemos llegado a un punto que para el DANE y en especial para mí como director es muy importante. Se trata del talento humano. El grupo de colombianos que elabora en todo el proceso de producción de estadísticas del DANE. Ellos trabajan con dedicación para que cada labor sea de calidad y para el bien de Colombia. A mí me enorgullece contar con este gran equipo de colaboradores comprometidos con nuestra misión. Con todo lo que veremos hemos mejorado la productividad de nuestros funcionarios a través de planes institucionales de capacitación, programas de bienestar laboral, sistema de salud y de seguridad en el trabajo y planes de gestión ambiental. Actualmente el DANE tiene una planta ocupada de 1,117 empleos de 1,373 disponibles. Los aspectos más relevantes de este periodo fueron. Adelantamos la consolidación, ajuste y actualización del manual específico de funciones y competencias laborales de la entidad. Se tiene consolidada la información referente a la construcción de los ejes temáticos que sirven de insumo junto con el manual de funciones para presentar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil la oferta pública de empleos. En el Plan Institucional de Capacitación, que tiene como propósito el desarrollo de habilidades y fortalecimiento de competencias de los servidores públicos, se han adelantado los siguientes programas, inducción y reinducción, bilingüismo inglés, entrenamiento técnico, desarrollo de habilidades, liderazgo, trabajo en equipo, fortalecimiento de competencias del ser, el saber y el hacer. Durante el periodo han participado en estos procesos de entrenamiento, capacitación y formación para el trabajo y el desarrollo humano, 1,729 servidores a nivel nacional. En el Programa Bienestar Social, que promueve el desarrollo integral de los servidores, el mejoramiento del clima de trabajo, el fortalecimiento de valores y creencias para la consolidación de una cultura organizacional incluyente, enfocada hacia la construcción del DANE moderno, se han adelantado los siguientes programas, torneos deportivos y recreativos, Encuentro Nacional Deportivo y Cultural DANE 2014, Artísticos y Culturales, Desarrollo Integral, Extensión Familia, Educación Formal, Clima Organizacional, Cambio y Cultura Organizacional, Programa de Preparación para el Retiro y Plan de Incentivos. Durante el periodo han participado en los diversos programas 4,260 servidores en el ámbito nacional. En cuanto al Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, que tiene como eje de acción identificar los peligros, valorar los riesgos y establecer las medidas de control en función de la prevención y promoción de la salud y la seguridad para garantizar condiciones de trabajo adecuadas para los servidores, se han adelantado los siguientes programas, riesgo psicosocial, riesgo osteomuscular, riesgo cardiovascular, promoción de la salud, deporte seguro, exámenes médicos ocupacionales, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, vigilancia epidemiológica, sistema general de riesgos laborales, plan de emergencias y componente educativo. Durante el periodo han participado en los programas de salud y seguridad 4,435 servidores. Para el Plan de Gestión Ambiental, que busca desarrollar en el personal conciencia en relación con la sostenibilidad y protección del medio ambiente, se han adelantado los siguientes programas, educación ambiental, manejo y gestión integral de residuos peligrosos y convencionales, uso eficiente del agua, energía y papel y sistemas de gestión NTC ISO 14001-2004. Durante el periodo han participado 1,948 participantes a nivel nacional. El óptimo funcionamiento de una entidad se logra con la suma de muchos esfuerzos, uno de ellos en el que sería impensado avanzar en nuestra labor es el aspecto administrativo en el que también tenemos buenas noticias. Adelantamos el trámite para obtener licencia de construcción, adecuación y remodelación de las sedes de Valledupar, Montería, Santa Marta y Neiva. Adjudicamos el contrato de obra para llevar a cabo la construcción, adecuación y remodelación de las sedes de Montería y Neiva. Adelantamos procesos de adquisición de seguros obligatorios SOAT y de combustible para el parque automotor del DANE Central a través del portal Colombia Compra Eficiente, aprovechando los bajos precios ofertados en el Acuerdo Marco de Precios y disminuyendo trámites administrativos que generan sobrecostos. Antes de darle paso a la participación de los colombianos que nos han enviado sus preguntas o inquietudes, quiero que veamos dos aspectos importantes en la gestión pública. Primero, se trata del control interno en la entidad. El Grupo de Control Interno Disciplinario se estableció mediante resolución 334 del 18 de febrero de 2014, adscrito a la Secretaría General y presentó la siguiente gestión. En lo disciplinario en total se recibieron 118 quejas. La principal fuente de las quejas se presenta por informe de servidor público 79%, seguido de anónimos 13% y queja particular 11%. De acuerdo con las conductas disciplinables, las quejas más relevantes están relacionadas con pérdida de bienes, DMC y GPS 55%, irregularidades en la contratación 12% e incumplimientos de deberes 11%. En la clasificación por territoriales tenemos que el 22% de las quejas provienen de Barranquilla, DANE Central 19%, Bogotá 16%, Cali 15%, Manizales 15%, Bucaramanga 7% y Medellín 6%. En las actuaciones procesales producto de las quejas recibidas se hizo apertura de 108 indagaciones preliminares. Se profirieron 8 inhibitorios. En cuatro casos, por competencia se dio traslado a la Procuraduría General de la Nación. Se reconoció personería para actuar a tres apoderados. En total, en el periodo se practicaron 215 pruebas, de las cuales 24 fueron testimoniales, 188 documentales y tres visitas especiales. Adicionalmente, para garantizar el debido proceso, se practicaron 16 versiones libres y espontáneas a los sujetos procesales en las etapas de indagación e investigación. Les anuncio que en breve estaremos con las inquietudes y preguntas de los ciudadanos. Continuemos ahora con el segundo aspecto del cierre de este evento. Veamos en materia jurídica cuál es el balance de este informe general que hoy le presentamos al país. La representación judicial del DANE y FON DANE obtuvo como resultado que en cinco procesos judiciales fallados a favor, se evitó pagar una suma aproximada de 900 millones de pesos. Se atendieron 1.764 derechos de petición y 222 quejas y reclamos. Se atendieron en los términos concedidos por la ley las acciones de tutela instauradas en contra de la entidad, obteniendo resultados muy favorables en su gestión y que benefician los intereses del departamento y de su fondo rotatorio. Un total de 50 tutelas instauradas durante este periodo fueron falladas a favor de la entidad. Esta interacción con nuestros conciudadanos no estaría completa si no le diéramos la palabra a todos los que son nuestros usuarios de información o simplemente colombianos de todas las regiones que nos han hecho llegar sus aportes a través del sitio web, de las redes sociales, de las líneas de atención al ciudadano y de sus cartas. Con mi agradecimiento a todos los que día a día hacemos del DANE, la entidad líder en producción de estadísticas en Colombia, yo quiero pedirle a Marcela que nos permita conocer y responder el mayor número de solicitudes que podamos. Esa es la esencia de lo que hacemos como servidores del Estado. Nos preguntan a través de correo electrónico, ¿cuál fue la gestión del DANE para propiciar el ingreso de Colombia a la OCDE? La respuesta nos la da el doctor Mauricio Perfecto. ¿Cuáles son los aspectos necesarios a tener en cuenta para la respuesta? Colombia inició en mayo de 2013 todo el proceso para el acceso a la OCDE y Colombia está trabajando en 23 comités que tiene la OCDE. El DANE le corresponde liderar las actividades necesarias para poder accesar al comité de estadísticas y política estadística. Este comité es trascendental, ¿por qué? Porque todos los otros comités requieren de estadísticas y requieren de estadísticas que tienen que cumplir ciertas condiciones y ciertas características. Por eso este comité es fundamental. ¿Cuál ha sido entonces esa gestión del DANE? Se inició a través de una revisión interpares con base en una serie de cuestionarios y de diagnósticos en cuanto a producción y coordinación de estadísticas en Colombia. Esta información fue liderada y trabajada por el DANE con todas las otras instituciones que realizan o producen estadísticas. Esta revisión entonces incluye aspectos del marco legal e institucional en el cual se producen las estadísticas. Se hace revisión en cuanto a la coherencia, el cumplimiento, la comparabilidad y la oportunidad. El DANE además ha venido transmitiendo a la OCDE información que viene siendo solicitada por ellos en relación con industria, con comercio, con cuentas nacionales, precios, estadísticas laborales, entre otros. Esta revisión que viene realizando la OCDE entonces estará disponible en el segundo semestre del año entrante y contendrá no sólo el diagnóstico sobre el estado de la producción y difusión de las estadísticas en el país, sino también las recomendaciones que hará la OCDE para que nosotros logremos tener en la totalidad de nuestras producciones estadísticas las mejores prácticas internacionalmente reconocidas. Nos pregunta Antonia Velázquez a través de correo electrónico. ¿Cuándo se tendrán resultados definitivos y para todo el país del tercer censo nacional agropecuario? Bueno, Colombia tendrá el censo, lo vamos a terminar en diciembre de este año, vamos a terminar la totalidad del censo, vamos a terminar recorriendo la totalidad de predios del país, de tal manera que vamos a tener a finales de este año y comienzos del año entrante unos primeros resultados preliminares agregados del nivel nacional. Posteriormente, hacia finales del primer trimestre tendremos ya la totalidad de resultados generales y hacia finales del… entre el segundo y tercer trimestre comenzaremos a entregar información del orden departamental y municipal. A través de llamada telefónica nos pregunta Andrea González, ¿cuáles son las principales áreas que Colombia debe reforzar en materia estadística de acuerdo con la OCDE? Bueno, lo primero que hay que decir es que la OCDE ha venido evaluando de manera muy positiva las estadísticas y las políticas estadísticas de Colombia, incluso pues ha reconocido en ciertos aspectos el aseguramiento de la calidad estadística que realiza Colombia en muchas de sus estadísticas como parte de buenas prácticas internacionales. Sin embargo, pues hay unas áreas donde tenemos que enfocarnos en los próximos años y fortalecer en nuestros planes de acción que son, en primer lugar, trabajar en la coherencia de las cuentas nacionales en lo que tiene que ver con sector real, sector público y cuentas financieras. En segundo lugar, el poder tener finalizado hacia el 2016 el Censo Nacional de Población y Vivienda y otro tema fundamental es el de tener mayor desagregación de estadísticas estratégicas a nivel territorial. Y por último, hacer un mayor uso de registros administrativos para la producción estadística. Nos pregunta Ricardo Vélez, también a través de Llamada Telefónica, ¿cuál fue la metodología utilizada para recolectar las hojas de vida del tercer Censo Nacional Agropecuario? Bueno, esta es una pregunta muy importante que yo me quisiera explicar un poco detenidamente. En primer lugar, nosotros dispusimos de un gran equipo, 25 funcionarios del DANE Central, de distintas áreas del DANE Central en primer lugar y un grupo importante de sensibilizadores que fueron contratados en el marco del tercer Censo Nacional Agropecuario, que realizaron una gran labor a lo largo y ancho del país en la totalidad de municipios del país. En esta labor de estas personas, que fueron cerca de 100 personas, se recogieron cerca de 255 mil hojas de vida. Nosotros, desde un comienzo, desde que se comenzó en el diseño de la operación censal, se había definido que en primer lugar se tenía que recoger un número de hojas de vida suficiente para poder realizar la operación estadística, la operación estadística tenía que ser realizada por cerca de 25 mil personas y todas las hojas de vida que se recogieran tenían que pasar por dos evaluaciones. Una evaluación después de tomar un curso virtual de capacitación, dependiendo de los roles en en primer lugar y en segundo lugar, una evaluación después de realizado la capacitación presencial. Después de que se realizaron estos procesos, las personas que pasaron las pruebas de acuerdo de acuerdo con los roles, que estuvieron disponibles para atender las fechas de contratación, etcétera, fueron finalmente las que están realizando el tercer censo nacional agropecuario. Aquí se cumplió un elemento fundamental y es que quienes querían trabajar en el censo, tenían que pasar las pruebas respectivas, cumpliendo así, digamos, con criterios fundamentalmente meritocráticos. A través de llamada telefónica nos consulta José Barbosa. ¿Cuál ha sido uno de los mayores inconvenientes encontrados en la realización del tercer censo nacional agropecuario? Bueno, uno puede decir que el principal inconveniente que se ha encontrado en la realización del tercer censo nacional son las condiciones geográficas y topográficas del país. Estos grupos de censistas que han venido recorriendo el país a lo largo y ancho de su geografía, pues han encontrado empinadas laderas, han encontrado ríos quebradas, crecidas en estas épocas de invierno, altas temperaturas en algunas zonas del país durante el periodo de verano, grandes distancias, grandes distancias, un coordinador de campo por ejemplo en la zona de Caldas nos decía que para poder llegar a un predio y censar dos hogares que se encontraban en ese predio, se demoraban cerca de cuatro horas y media en poder subir la ladera, hacían la encuesta y ya se tenían que regresar porque si no, ya no alcanzaban a regresar. Y esa ha sido una de las principales características del tercer censo nacional agropecuario, a pesar de esas distancias, a pesar de esas condiciones topográficas difíciles, etc., llegar a donde están los colombianos y colombianas que habitan estas zonas rurales dispersas del país. Nos pregunta Carlos Bejarano a través de Llamada Telefónica. Teniendo en cuenta las cifras de empleo a nivel nacional, ¿cómo logra el DANE recolectar información del total de la población nacional? ¿Esta encuesta tiene en cuenta comunidades indígenas, afro y otro tipo de comunidades? Bueno, este es un tema muy importante para el DANE. Uno podría decir que quizás uno de los países de América Latina que tiene una mayor muestra para levantamiento de información relacionada con mercado laboral a través de un esquema como el de encuesta de hogares, es esta gran encuesta integrada de hogares. Entonces, nosotros al año encuestamos un poco más de 250 mil hogares y entrevistamos al año un poco más de 1 millón 200 mil personas. Obviamente este es un tamaño muestral importante, robusto, que da tranquilidad absoluta cuando se publican las cifras de mercado laboral. Lo segundo es, esta es una encuesta que se va directamente a los hogares, se entrevista directamente a las personas en el hogar. No es una encuesta telefónica, no es una encuesta con otras características para el levantamiento de la información, sino directamente a los hogares. Entonces, a través de la información que se tiene con la información de población del país y las respectivas proyecciones, con base en la muestra de la encuesta, pues se hacen las adecuadas expansiones de lo muestral a lo poblacional para poder obtener esta información. Un elemento importante es que obviamente dentro de la muestra, pues pueden caer dentro de la muestra poblaciones con condiciones o características étnicas particulares y el cuestionario obviamente incluye dentro de sus preguntas el autorreconocimiento de alguna de esas condiciones étnicas, que es un elemento muy importante de esta gran encuesta integrada de hogares. Nos pregunta Juan Manuel Villalba a través de llamada telefónica, ¿dónde merca el DANE? Bueno, esa es una pregunta que me encanta que hagan y que es absolutamente recurrente a donde uno va. Siempre le preguntan en sitios públicos y en sitios privados y los medios de comunicación, donde merca el DANE. Lo primero que uno le puede decir a Juan Manuel es que muy seguramente Juan Manuel solo merca en uno o dos o máximo tres establecimientos, pero no más. La diferencia con nosotros es que nosotros levantamos información en más de 80 mil establecimientos, es decir, nosotros levantamos información en más de 80 mil establecimientos de distinta índole. Nosotros vamos a grandes superficies, nosotros vamos a la tienda del barrio, a la droguería del barrio, nosotros vamos a las cajas de compensación, nosotros vamos a las centrales mayoristas, etc. Eso en primer lugar y levantamos información, que esa es otra gran diferencia, muy importante con Juan Manuel, el número de productos, nosotros levantamos información de un poco más de 450 productos. Yo puedo asegurar que Juan Manuel no lleva en su carrito de mercado más de 30 o 40 productos. Nosotros levantamos información de más de 400 productos. De tal manera que esa es lo más importante y la característica de la información que levanta el DANE en términos de poder conocer qué está pasando con los precios en el mercado, en el que entonces nosotros visitamos más de 80 mil establecimientos, levantamos información de más de 400 productos y levantamos información en toda clase de establecimientos. Eso hace que la información que nosotros levantamos de qué está pasando con los precios es una información bastante robusta. Y adicionalmente, pues la canasta de bienes con las cuales levantamos la información está basada en la encuesta de ingresos y gastos, que es una encuesta muy, muy, muy importante. Quisiera aprovechar porque Juan Carlos Escobar nos puso un Twitter donde nos pregunta que cuándo habrá una nueva evaluación de la actual canasta familiar. Como ambas preguntas están relacionadas, pues quiero aprovechar para responderle esta pregunta de Twitter. A Juan Carlos Escobar, nosotros tenemos previsto en el 2017, es una práctica internacional corriente, actualizar las encuestas de ingresos y gastos aproximadamente cada 10 años. Nosotros en el 2017 estaremos actualizando la encuesta de ingresos y gastos y con base en esta encuesta de ingresos y gastos entre el 2017 y el 2018 estaremos actualizando la canasta con la cual levantamos la información del índice de precios al consumidor. Y hemos venido trabajando con el Departamento Nacional de Planeación para que en el marco del plan de desarrollo quede contemplada esa actualización de la encuesta de ingresos y gastos para el 2017. Nos pregunta a través de Twitter Diana Carolina Melo. ¿Van a dar por terminado el tercer censo nacional agropecuario sin haber censado todos los premios? Bueno, yo le quiero contestar a Diana Carolina. En primer lugar, el tercer censo nacional agropecuario termina en diciembre de este año, va a terminar en todo el país y en segundo lugar, la totalidad de predios del país van a ser censados, eso no le quepa duda, esa es la labor que venimos haciendo, esa es la labor que vienen realizando cerca de 24 mil colombianos que están recorriendo el país a lo largo y ancho desde hace un buen número de meses y semanas, de tal manera que terminamos en diciembre y terminamos con la gran, con la totalidad de predios censados en el país. Pregunta a través de Twitter Julián Aguilar. ¿Ya están los resultados generales del tercer censo nacional agropecuario? ¿Los estamos esperando hace un año? Bueno, a Julián hay que decirle que hace un año no pueden estar esperando los resultados porque el censo agropecuario apenas empezó hace un año, de tal manera que no se podían tener antes unos resultados cuando la operación censal apenas comenzó hace un año para fase 1. Pues le reitero que estaremos terminando el censo en diciembre de este año y estaremos, tal y como mencioné hace un momento, estaremos entregando unos primeros resultados agregados preliminares entre diciembre de este año y comienzos de enero y el resto de la información la estaremos entregando a nivel agregado nacional, departamental y municipal entre el primero y finales y comienzos del segundo y tercer trimestre. Las preguntas resueltas hasta este punto de la audiencia fueron recibidas a lo largo de la misma. Pues queremos informarles que por condiciones de tiempo las preguntas recibidas en el auditorio serán resueltas dentro de los términos legales. Vamos a dar entonces paso a las conclusiones de la audiencia que presentará el doctor James Gilbert Lizarazo Barbosa, jefe de la oficina de asesora de control interno. Muchas gracias, doctor. El desarrollo y cumplimiento de las metas institucionales que han sido de gran importancia para la entidad, las cuales contribuyen al fortalecimiento y mejora continua no solamente de los procesos internos, sino también del bienestar de todos los empleados, llegando hacia el logro de los objetivos institucionales en el camino de ser un DANE moderno, innovador y generador de conocimiento. La oficina de control interno en su rol de evaluador independiente manifiesta la audiencia que se realizó bajo los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en cuanto a metodología, contenido y de igual manera se observó que los temas tratados corresponden a los objetivos inicialmente propuestos. Las inquietudes fueron resueltas en el tiempo y de acuerdo a cómo le establece la metodología. En el desarrollo de la audiencia se trataron entre muchos temas los siguientes, el avance que lleva el DANE en el Tercer Censo Nacional Agropecuario, el inicio de la fase del Censo Nacional de Población y Vivienda que se llevará a cabo en el 2016, el fortalecimiento y la mejora de las operaciones estadísticas, el fortalecimiento del marco estratégico institucional mediante la reformulación de la misión, la visión, los objetivos estratégicos y la definición del propósito superior. El bienestar de los funcionarios ha sido una de las preocupaciones y prioridades de la presente Administración. La información contable, financiera y presupuestal del DANE y FON DANE en el periodo. De igual manera, la Oficina de Control Interno hace un reconocimiento a los líderes del DANE que ofrecieron a la ciudadanía y al grupo de interés un evento de calidad donde se mostró un ejercicio democrático de la gestión realizada para los periodos comprendidos entre el 2013 y el 2014, a través de la exposición de temas de trascendencia, en forma clara y con un lenguaje comprensible y sencillo para la ciudadanía, donde se permitió de forma abierta recibir las manifestaciones de los interesados con el compromiso de resolver, posteriormente dentro de los plazos que dicta la ley, todas las inquietudes que no se alcanzaron a contestar dentro del desarrollo de la audiencia. Finalmente, la Oficina de Control Interno quiere resaltar el resultado logrado por la Oficina de Planación, el grupo de fusión y prensa, en la organización convocatoria y realización de esta presente audiencia. Muchas gracias. Por último, les agradecemos diligenciar la encuesta que les entregamos al entrar al auditorio y entregarlas a las personas de la Oficina Asesora de Planeación. De esta manera damos por concluida la audiencia pública de rendición de cuentas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística correspondiente al periodo 2013-2014. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan un buen día.